Bienvenidos a mi canal Aquatecnobrico, el canal para la gente que le gusta la acuariofilia, la tecnología y el bricolaje. Hoy os presento una sierra de mano circular muy buena, de la marca WORX, de modelo 427XL. Este modelo se diferencia del resto de sierras de mano de este tipo, en que permite un corte de hasta 47 milímetros, es decir, 4,7 centímetros. El resto de sierras está en torno a los 2 centímetros. Entonces, con esta os aseguráis que los materiales que vayáis a cortar, por muy gordos que sean, os lo va a cortar. La facilidad de una sierra de mano circular es el tamaño y la manejabilidad que puede tener respecto a una sierra circular estándar. Aunque son más económicas, quizá, aparte de tener un precio inferior, bueno, pues esto es súper práctico. Y así la mujer no se echa de casa, por tener tantos chismos. Vamos a hacer el unboxing. Viene a ser un maletín bastante fuerte. Vamos a prestar aquí. Este es el maletín. Pesa mucho, o pesa como son. Es robusto. Es robusto para transportarlo sin ningún problema. Bueno, esta es la sierra, las instrucciones y los discos. Yo ya he instalado uno, que es el disco de madera. Y viene uno para piedra y otro para metal, ¿vale? Bueno, la garantía, instrucciones como el tipo que nadie nunca suelebo leer. Aunque aquí convendría arreglar, ¿eh? Porque es una sierra bastante completa, que tiene varias, bueno, varias regulaciones y hay que saber cómo manzapas, ¿vale? Para sacar de todo el provecho. Bueno, viene así empaquetada. Esto son unas argentas que, bueno, vienen bien y las compré, pero, bueno, no vienen con la sierra, las compré aparte. Esta es una regla que trae la sierra para hacer cortes precisos sin desviarte. El impedimento es que es solo de X centímetros, de 17 centímetros. Existen en el mercado otras de mayor tamaño. Os recomiendo que, si esta es la pequeña, compréis otra, ¿eh? De más de 17 centímetros porque os va a venir muy bien. Pilas. Pilas de botón diréis, ¿para qué? Pues esta sierra lleva un láser incorporado para que el corte sea súper preciso. Bueno, pues a mí me vino con las pilas desgastadas. No me digas el por qué. El caso es que tuve que comprarme unas pilas aparte y funciona bien el láser ya, ¿sabes? Bueno, ahí está la sierra en cuestión. Ya la he usado, ¿eh? Por eso que vais a ver con un poquito de polvo. Esta es la sierra en cuestión. Es un chofe normal, ¿no? No es trifásico, es normal. La sierra, pues, bueno. Tiene aquí un botón de seguridad y luego el botón de encendido. Si no pulsas uno, el otro no funciona, claro. Bueno, esto es la guía, ¿no? La guía de altura, para, depende del material que tengamos que cortar, pues se le da una altura a otra. Y aquí se fija, ¿eh? A ver, así. Que queremos darle más altura, perdón, menos altura, pues se aprieta, sí. Tiene una escala de centímetros. Bueno, vamos a dejarlo fijo ahora mismo para que no nos estorbe. Vale. Este botón rojito, ¿para qué sirve? Sirve para cuando queremos cambiar el disco. Tiene por ahí una llave Allen, que viene aquí colocada, ¿eh? Pero ahora mismo, sinceramente, debe ser que... Ah, mira, aquí está. Va aquí colocadita. O sea, debe de caer. Entonces, con esto, desapretamos la... Bueno, pues el tornillo Allen que lleva. Y sacamos el disco. Hay que hacer esto, claro, para poderlo sacar más cómodamente. Es pulsar aquí, ¿vale? Para desenroscar el tornillo Allen. Sacamos la cuchilla. El disco, vamos. Y ya está. Y esto lo volvemos a su posición. Este es el láser del que os hablaba. Tiene un botón de encendido. Curioso, ¿eh? Por ahí se cambian las pilas. Y esta regulación, ¿vale? Pues para hacer cortes de 45 grados. Sí, hasta 45 grados. Y nada, pues muy cómodo. Las cosas como son. La regla, la regla iría aquí. Así. ¿Vale? Según lo que queramos cortar, pues ajustaremos con esto milito Allen. Esto se queda fijo. Yo lo voy a dejar por aquí. Y, bueno, esta es la sierra simple vista. Muy potente, ¿eh? Corta piedra, corta pizarra, cortará ladrillos. Me falta probarlo. Corta madera como si fuera mantequilla. Y, bueno, pues próximamente haré una review. Para que podáis ver cómo funciona. Y que, bueno, pues veáis que esto es una sierra que merece la pena comprar. Viene también, se me olvidó decir, con un accesorio, ¿vale? Para conectarlo a la aspiradora. Y así no manchar de polvo y que la parienta nos llame la atención, ¿vale? La sierra es de 710 vatios. Es el modelo XL. Y, vamos, uno tiene que envidiar a las radiales de gama media-baja de gran tamaño, ¿vale? Y dentro de las sierras de disco de mano es una de las mejores. ¿Eh? Si, quizá llegara a ser profesional, pero es de las mejores bajo mi punto de vista. Ya digo que corta mal mantequilla. La parienta nos llame la atención, ¿vale? Pues esto es todo. Espero que os suscribáis a mi canal. Veáis mis vídeos. Y bienvenidos a Coatecnobrico. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.